Un relato es breve e intenso, como una pasión. Clara Escajedo recupera el gusto por el relato. En Solomira la autora nos conmemora en los escasos momentos en los que detenemos nuestra prisa. Nos contará historias tan cercanas que no seremos capaces de reconocer. Pedazos recogidos de vidas ajenas, o tal vez de la nuestra. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com